En la reforma a la salud se suprimirían parcialmente las funciones de las EPS como intermediarias del sistema para que los entes estatales sean los responsables del manejo de los recursos. Hablamos con los pacientes para saber cómo les ha ido en la atención con el funcionamiento actual de las EPS. Para algunos pacientes la reforma a la salud no soluciona el principal problema que hoy tienen los usuarios, la falta de médicos especialistas que genera largos tiempos en la lista de espera para citas. Además, adicionalmente cuestionan la capacidad que podrían tener los nuevos centros de atención primaria y la posibilidad de cumplir con las necesidades de los pacientes como la entrega a tiempo de los medicamentos. Yo por lo menos yo soy hipertenso, soy diabético y todo eso. ¿Cuánto hace que pedí una droga? La vine a autorizar y nunca me llamaron, nunca me llegó. Si los medicamentos llegan hay que esperar ocho días para ser autorizados medicamentos de vital necesidad. Para algunos la creación de centros de atención primaria en los barrios y la afiliación generaría una violación al derecho a la libre elección de los pacientes porque algunos piensan que les va muy bien con el actual sistema de salud. Le digo que yo hasta ahora he estado muy conforme con mi EPS, he sido bien atendida. Cuando he necesitado de cirugía me la han hecho, mis medicamentos, mis atenciones, todo ha sido bien. Las EPS actualmente tienen dos años para hacer las reformas respectivas y lo más importante, pagar las deudas que tienen con clínicas y hospitales para seguir funcionando.